bueno seguimos con los juegos de la carreta bienvenidos a un nuevo vídeo en el colocho la niña de la dieta el wibu la demás gente no quiso venir que le da miedo y el vivo sigue con la de la carretilla agarrate bien amarrate el plume ricky no te vayas a estrellar contra las piedras no me estás freno y hasta llegó ya hija y si hay andate para la pila vale toca aquí andamos en las propiedades y la araña es lo malo que cuando llega aquí abajo tiene que empujarla con todo para arriba vamos para arriba que andamos en un potrero en una llanura que le meten las vacas y acá andamos grabando vídeos para ustedes no sé si están tomando si un cafecito una cerveza un refresco si están almorzando en su tiempo libre así que cualquier cosa que estén haciendo acomódense y disfruten el viaje del colocho a continuación que se va a dejar ir en la carreta después le va a tocar a la niña de la dieta a ver cómo le va a ir para abajo va a mirar colocho cuando llegues allá en dirección de las piedras aquellas que se ven allá vamos a ver si las logremos enfocar solamente vira a la derecha y solamente las evadís y tranquilo pero si querés ir frenando pero de lo contrario te vas a ir con todo acuérdate de que con las manos se cruzan y con los pies 1 2 2 1 2 3 2 2 2 3 Solo venimos a jugar carretillas, no venimos a acarrechar ni el posto, ni las pilas, ni nada Pero la misión es pasar aquí, ve Déjame ponerle un ladrillo Para que pasen aquí en medio, vean De estas cosas Para que ustedes tengan una idea de Más o menos por dónde va a ir la ruta ¿Aquí? ¿Está ahí, pues? Deja eso, vos dale con el cabello Te toca vos en este sector, en este lado No, pues dale Después a la niña de la dieta Andamos aprovechando el resto de lo que queda Oye, déjame hablar, estoy hablando para el video Estoy hablando para el video Pues sí Estamos aprovechando lo que resta del día domingo Ya son las 4 de la tarde Del día domingo ¿Cuántas horas? 16 16 creo que Domingo 16 de mayo Y nos venimos con los peques a lo que son estas llanuras Para seguir practicando lo que es la carretilla Y a ustedes hacerles recordar de cuando eran niños Y se divertían en estas cosas Yo sé que más de alguna vez se golpearon Porque las caídas en estas cosas son Tremendas Casi inevitables Tremendas Bueno, yo me caí muchas veces ¿A quién le toca dormir con la loca? A mí loca Dale pues loca ¿Ahora te harías ganas de hacer aquel tiktok con el carro? Dale hombre, no estés hablando de otras redes Entonces Jorge Carbo No le empujen Vale, toca la niña de la dieta Ahí déjenla allá sola No estoy freno Cuando se impan Que van una fea No estoy freno Solo ponen las patitas Con las patitas Solo topan los calcañales Solamente la parte de atrás del calcañal Compáñan el suelo Acá ya sí Dejadlo No las toquéis Mira para adelante Mira para adelante Me decías que a matar te ibas fue Dale con topo Le picó la llanta No la empujen Déjenla allá sola Vale, dale con todo Subí los dos pies Subí los dos pies Y no lo pases Ya llegaste No toques Vaya Hoy le toca a Eliseo Cabal 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 Con todo va Con todo va Con todo va Vaya así es con todo Pero bien chivo Bien chivo Vejate Se va a venir a gritar Ahí voy a gritar yo Va a gritar Va a irme el colocho No hombre, el guivo Pero es lo malo A jalarla Colocho Yo te quiero hacer una pregunta ¿Cómo te sentís Andar aquí En estas llanuras Practicando este juego Te sentís que Es aburrido Sentís que te agrada Sentís que te botas el estrés En fin Cosas así Contame de lo que Podés experimentar Con este juego De la carretilla Vaya La carretilla O sea Tenís aquí Y se destreza uno Vaya La infancia De la tuya Y la de otras Y la de muchas más personas O sea Fue bonita Sí, la verdad Nuestra infancia Fue muy divertida Porque esos eran Los únicos juegos Que nosotros teníamos La carretilla Pero acerca de ese juego ¿Qué piensas de eso? O sea Divierte Está bonito ese juego O sea Ahora O sea Los niños de ahora Solo en el teléfono Sinceramente Estamos pensando ya Ustedes juegan en el teléfono No piensan más Sí Y claro Yo sé que ustedes Se entretienen en el teléfono Sí Pero Es más divertido Este juego En la carretilla O en el teléfono La carretilla La carretilla Sí, porque aquí está Una persona Así viviendo aquí Todo tranquilo Es correcto No te iba a decir Uno se estresa Si siente aquí O sea Se siente Se siente en persona Ajá Vivís Vivís en vivo Y en directo Ajá La sensación ¿Verdad? Mientras que otros niños Bueno, la mayoría de niños Solo están virtual En el teléfono Haciendo apuestas Competencias en el juego Es horrible Diabólico De Free Fire Y este La verdad que es un juego Que daña mucho Psicológicamente A los niños Pero aquí estamos En vivo Con los juegos Donde Sí se vive La adrenalina Como tiene que ser Ajá Por el otro lado Teníamos a la niña De la dieta Bueno, su nombre Brenda Es mi sobrina Y yo le quiero preguntar ¿Qué se siente? ¿Qué siente ella Acerca de esta experiencia En la carretilla? Ya se dejó venir una vez No sé si le gusta más El juego de la carretilla O el juego de Free Fire Pero hay que también Ella se pone por ahí Por ratito a jugar ¿Qué dice niña? También A mí me gustó ¿Te gustó? Porque no se viene ahí Pero las matas ¿Qué se dan? Aún no te has matado todavía Bueno, con Andy sí Ah, bueno Ah, sí Bueno Pero tenemos al Wibu Que va con tocho Morocho para arriba Y vamos a ver Cómo le va En su viaje Hacia abajo ¡Wibu! Cuando usted quiera ¡Gracias! 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 ¿Dónde se mueve? bueno suscriptores nosotros vamos a cortar hasta aquí este vídeo obviamente nos vamos a dejar un poquito más dejando ir en las bajaditas la brenda tiene que aprender niños diviértanse padres háganle un juego como este a los niños como esto no cuesta bueno sí cuesta la verdad pero este son mejores hacerlas con llantas de fábrica esas llantas negras con rodos o incluso las llantas que ocupan para ponerlas en las carretillas a las carretillas de palangana ocupan los constructores de esas ruedas andan costando con 12 dólares y queda más más bonitas más más presentable esto es rústico esto es lo que nosotros podemos hacer porque no tenemos recursos no tenemos herramientas pero este es para divertirnos es para pasarla bien con los peques es un juego este muy entretenido muy divertido y muy sano así de que suscriptores cuídense gracias nuevamente por su apoyo compartan nuestros vídeos en sus redes sociales comenten saludos a todos gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo ok recuerden siempre en sintonía con dios ok salud adiós